Buscado, Reina ha intentado, sin embargo hoy partiendo desde muy atrás, ha sido complicado para él. El traslado de la pelota, viene Lozoya, este empieza a tener más participación en el complemento, el centro apareció un desvío, viene Richards, con el pecho se ve el primero. ¡Gol! 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 ¡Bol en tus manos, Telcel! Las redes se mueven al 48, Kassim Richards cómo la bajó, cómo conectó y adentro!